Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage Oli en Garage Estamos con la gorra de acá el compañero Soula's Garage Hoy toca Chevrolet 51 como estos últimos días Vamos a arrancar con el tema de los frenos Ya que, bueno, lo de la bomba quedó ahí medio en stand-by Lo que vamos a intentar de hacer es André, acá está la pedalita Sacar la alfombra y ver si, no sé, capaz que los frenos frenan así como están Sería muy raro, muy raro Escuchen esta heladera como cierra Ojalá que frene así de una Y podamos continuar con... Tenemos que pintar unas cositas que tengo que comprar aerosoles Y estamos complicados Voy a ver si los puedo comprar por internet Vamos a poner las chavetas esas de la selectora Que había cambiado, que había reparado el otro día la selectora Y no le puse chavetas Bueno, ya tengo chavetas que las encontré Así que bueno, vamos a ponerle eso Bueno, acá como ven está el remache doblado Vamos a poner esto, esto acá Ahí está La otra está medio oxidada, pero bueno Es lo que hay Y ahora sí, listo Bueno gente, ahí ven que hay una varilla Que es El freno de mano Que está acá Esta varilla Uy Esta varilla tiene una palanca Que es esta Que lleva otra varilla Como ven Tiene para chavetas de un lado Le pone seguro Y del otro lado Tiene un ojal Así que bueno Y esto va ¿Ven ese agujerito que está ahí? Bueno, esa mueve el sistema de frenos Como ven acá están los cables Y esos dos cables van para atrás Ahí está el agujero donde va esta parte Y después acá va la parte de la horquilla Ahí tenemos la varilla puesta Viene todo por acá Por arriba del chasis Y termina acá Espero que frene Sería un golazo No tener que hacer los frenos Como saben Vintage Alien Y los frenos No se llevan muy bien Así que bueno Vamos a continuar con el paso siguiente Que Va a ser Intentar depurgar los frenos Vamos a rescatar un poco de líquido de freno Y vamos a arrancar Bueno Corrí la alfombra Y tenemos esta tapita Que va acá Sacamos la tapita Después tenemos Bueno Ese tornillo que se me acaba de caer Es el que va El taponcito Así que bueno Esta es la bomba Le tenemos que poner líquido acá Y empezar a ver Si podemos purgar algo Si llegamos a lograr algún resultado Bueno gente Este No me acuerdo en que parte dejé el video Porque Como ven Estamos a 7 De agosto Creo que filmé como hace Dos semanas Por lo menos El último clip Así que bueno Les cuento un poco Me contacté con la gente de Frenos Frías Le pedí Unas cubetas nuevas Un par de cosas Así que le voy a hacer un pequeño service Ya la dejé En vinagre Para que coma Todo el óxido superficial Toda la basura Que tenga dentro La verdad que la limpió relativamente bien Ahora le quería pasar un cepillito Con detergente Agua Dejarlo todo impecable Y bueno Ponernos a armarla Ya tenemos todo limpio Como ven adentro también estaba Esto era una pelota de No sé Como todo un barro Que se había hecho Aflojó casi todo Tenemos la bomba Todo lo que es la estructura Adentro y afuera Limpio Repasé todas las piezas Sueltas Como ven Esta es la tapa Y saqué un poco Todo lo superficial Lo más importante Que funcione bien Y acá tenemos Todas las piecitas Para que tenemos que Poner nuevas A empezar a armar Una tecnidad Más tarde Hola gente ¿Por qué decía hola? Ahí me acuerdo Que el video está continuando Bueno Como ven No te piso una peluquería Ni por error Porque la verdad que no me animo A cortármelo y rapado No sé Me queda medio No me convence Cómo me queda A las veces que lo hice ¿No? Así que bueno Vamos a tener el pelo largo Por lo pronto Y nada Es un dato de color Que nadie me preguntó Pero bueno Lo pongo para rellenar Minutos de video Bueno gente Les cuento Saqué este chapón Para poder sacar la bomba Más fácil Lo limpie Miren en el estado Que está La parte de atrás Bastante seguro Es pintura original Adelante no Pero Esto pega O sea La rueda está Esto va así Si mal no recuerdo Y la rueda está acá O sea Esto es de las piezas Que más sufre Y fíjense Que no está oxidado Nada Está golpeado acá Que bueno Se ve que se comieron Un pozo o algo Y colgaron un poco El auto ahí Pero la verdad Que después O intentaron levantarlo de acá Eso puede ser otra opción Y acá tenemos la bomba Fíjense Los pedales Los limpie Le puse una gomita Si quieren gomitas Vintage Oli Ya saben Y bueno Acá tenemos La bomba Ya repasada La tengo que Colocar Y empezar a purgar Ahí va esa chapa Que les mostré Y bueno Tenemos que poner la bomba Allá adentro Es bastante incómodo Pero bueno Vamos a poner la bomba Y vamos a ver Si podemos purgar Esos frenos De una vez por todas Acá tenemos La bomba de agua fallida Pasaron Un par de semanas Me mandaron Esta Que ya está reparada Esperen que la abro Me pusieron estos Buelones Alem Acá Que no soy muy fan De los Alem Pero bueno Ya está Esto no se ve Igual Yo supongo Que soy medio fanático Ya me la dieron armada Con esto Ya que esta chapa Es postiza Va con dos Juntas Este Así que nada Es cuestión de De ponerse a armar Y Y ahora sí Ya tiene que quedar bien Porque si no queda bien ahora Estamos En problemas Bueno gente Acá tenemos las dos bombas Esta es la que Nada Traje yo Que al final Perdí igual que la anterior Esta es original Esta es nacional Esta es la que tenía antes el auto Esto está todo reparado Repasado Ya se lo mostré Pero bueno Tenemos así Y esta es exactamente igual Vamos a colocarla Y vamos a cruzar los dedos De que no pierda agua Bueno gente Ahora sí Tenemos la bomba Colocada Cuando estaba poniendo la bomba Casi me olvido de sacar La junta vieja Miren lo que era esto Por suerte me acordé Vamos a ponerle agua Y vamos a ver Como queda esto Momento de la verdad Parece estar todo bien gente Es tipo esas cosas que sabes Que la tenías que hacer bien de entrada Pero no las haces Porque sos Emiliano Y cuando las haces bien Te sorprendes Cuando Mariano Te tendrías que sorprenda Te tendrías que decir Tengo que aprender Para la próxima Vamos a ponerle batería La nafta Y vamos a ponerla en marcha Ponemos contacto Esto era así Y vamos a apretar el empleado Y por las dudas ¿Puede ser Emi Que siempre esté sin batería En los autos? Siempre lo mismo yo Dios mío Vintage olí Bueno Vamos a cambiarle la batería Bueno gente Vamos a ver Si ahora sí podemos hacerlo Bueno gente Acá lo tenemos en marcha No sé si se vea Ahí un poquito el rumbo Si está quemando toda la ciudad No todo Bueno gente Ahí le probé una paleta Que tenía Creo que ya lo dije Pero bueno No tenemos nada de pérdidas Todo bien Excepto esa del radiador Probé este filtro Le calza bien Creo que le voy a dejar Este filtro Esto lo vamos a estar Cepillando y pintando Espero que les haya gustado La aventura De reparar la bomba de agua De Chevrolet Quedó bien Así que nada Ahora quedan Los frenos Queda que frene Y ya estamos